Hola, en este video conocerás los tres mejores softphones para celulares, donde encontrarás soluciones gratuitas y otras de pago. Si te interesa este tema, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones, dale like y comparte. Vamos por ello. Como siempre hacemos en mis videos, vamos a hacer primero una reflexión para entender que es un softphone. Un softphone es una pieza, es un software, es una herramienta que utilizamos para sustituir los teléfonos físicos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es llamado MicroSip, pero este softphone, MicroSip, trabaja específicamente en PCs, en computadores personales. Por lo tanto, él no tiene una versión ni para Android, ni para los teléfonos iPhone. Él solo trabaja en PCs. ¿Por qué son tan importantes los softphones? Los softphones son muy importantes porque abaratan el costo en los call centers y en general las telecomunicaciones. Porque ya dentro de nuestra misma computadora tenemos el teléfono, no tenemos que comprar un aparato que generalmente ronda entre los 60 y los 300, 500 dólares dependiendo de qué tipo de teléfono voy queramos comprar. Ahora bien, una cosa importante para que estos softphones funcionen de manera correcta es tanto el micrófono, del equipo, como también las bocinas. De eso va a depender mucho la calidad de los softphones. Los softphones generalmente trabajan en una red local, pero también pueden trabajar a través del internet. Entonces su calidad también se ve afectada por la calidad del internet. Entonces, cosas a tener en cuenta cuando vamos a utilizar un softphone. Debemos tener un buen internet si no vamos a conectar a un equipo el cual está remoto en internet. Debemos tener unos buenos audífonos en caso de que lo vayamos a utilizar en una computadora o en el caso de que lo vayamos a utilizar en nuestro teléfono celular, pues también vale lo mismo. Sería bueno utilizar unos headsets, unos audífonos con un buen micrófono y con unas buenas bocinas. Lo ideal es que el micrófono sea unidireccional, o sea, que solamente tome el sonido de una dirección que sería la de su voz. Entonces, sabiendo esto, ya sabemos que el softphone es un software que sustituye a los teléfonos físicos, que los hay algunos que son solamente para pc y otros que pueden haber versiones para pc y para celulares y dentro de los celulares tenemos las dos grandes gamas, los de android y los de iphone. Entonces, vamos a comenzar a ver las opciones que nosotros les recomendamos a ustedes. La primera opción que es gratuita y posiblemente una de las más populares es Zoyper. Ustedes pueden ir tanto a su tienda de android como a su tienda de iphone a conseguirlo. En este caso yo estoy yendo al apple store. Fíjense. Ustedes van, aquí tienen la interfaz y aquí explica en detalles cada cosa. Zoyper tiene una versión pagas, las cuales agrega el code G729, que permite hacer compresión de la llamada por un costo de 8.99. La versión pagas también incluye code para video y otras funcionalidades como transferencia, conferencia, grabación de llamadas, encriptación de llamadas, etc. Pero tenemos una versión que es la default, la gratuita para celulares, que es muy, muy, muy buena y cumple con todo lo que nosotros necesitamos saber y tener perdón para poder hacer nuestras llamadas y recibir nuestras llamadas en nuestro teléfono iPhone o Android. Zoyper viene para ambas plataformas. Excelente solución. Siguiente teléfono que recomendamos. Muy bueno también, Linfone. Linfone es código abierto, es open source para aquellos que les gusta el desarrollo y quieren investigar más. Se me olvidó decirle que Zoyper tiene obviamente una versión también para escritorio, que funciona también muy bien y soporta soporta troncales IAX. IAX son los troncales nativos de Asterisk. Entonces Zoyper soporta IAX también, además de Zip. Entonces volviendo a Linfone. Linfone también es un software para iPhone y iPad, el cual es totalmente gratuito. Tiene todas las funcionalidades. Trabaja como dice aquí en 3G, Wi-Fi, 4G y todo lo que sea superior. Aquí tenemos un grupo de características, alta definición de audio y video, conferencia, transferencia de archivos dentro de una propia red que tiene Linfone. En fin, seguridad, criptación. Trabaja también con grupos, multidevice. Es una solución excelente y también es más liviana que el Zoyper y que el siguiente Sofone para celulares que vamos a ver. Es bastante liviana. Ok. Estas dos soluciones que le acabo de mencionar tienen una versión totalmente gratuita. O sea, usted la puede descargar a su celular, configurarla con su Bici Dial o con su PBX e inmediatamente ya usted está listo para recibir y realizar llamadas. La otra solución que es bastante popular antes era conocida como iBeam en la versión de PC. iBeam era la solución comercial de este de este Sofone, pero que cambió su nombre a Briar, Briar Mobile, pero es la misma compañía que lo hace. Counterpass Corporation. Es la misma compañía que lo hace y es un Sofone de muy alta calidad. Incluye todas las funcionalidades que uno espera de un Sofone de este nivel, pero el mismo, el mismo tiene un costo, no es gratuito. Ellos te dan 14 días de suscripción gratuita para que tú pruebes el producto y luego, aunque aquí no lo dice, creo que tiene un precio de unos 9 dólares mensuales. Tienes que registrar tu tarjeta y todo eso. Pero este software, este Sofone es increíble. O sea, y el que está familiarizado ya con la versión de escritorio, pues también se le hará muy amigable esta versión de Briar. Quiero decir que ninguno de estos Sofone a mí me pagan nada. Solamente le estoy dando la información de la disponibilidad de cada uno. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Básicamente, este, aunque dice free aquí, no lo es. Es pago, como le digo, cobran unos 9 o 14 dólares, no recuerdo exactamente, mensuales. Dependiendo si tú pagas el año completo o pagas mes a mes. Si pagas el año completo, te sale más económico y si lo pagas mes a mes, obviamente te sale un poco más caro. Entonces, ya saben, a la hora de querer utilizar sus cuentas Void dentro de su celular, sea Android o iPhone, pueden ir por cualquiera de estas tres opciones. Soyper, Linfone o Briar, las que ustedes prefieran. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale a la campanita para que recibas recomendaciones nuevas a través de nuestros videos, dale like y compártelo. Bye, bye.